Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Alien Isolation y bienvenidos cada vez más cerca del final Bueno, ya le he dado el pause para poder hacer la intro tranquila que siempre lo hago a salto a mata, o casi siempre Y nada, vamos a continuar el capítulo Vale, imagino que habrá que ir por la derecha Uff Que puta coña, ¿no? Puerta cerrada ¿Qué mierda hay que hacer? Bueno Pues morir, está bien, hacer morir, morir Bien, bien, para variar ¿Cuántas van ya? ¿120? ¿140? Por ahí Vale, o sea que por allí no puedo ir Emergencia, diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia No sé, será por aquí Fallo en el estabilizador orbital Abandonen la estación Me figuraba que ni de coña Podría Hacer dos Tiene que ser por ahí, pero ¿cómo? ¿Por qué está esa puerta cerrada? Algo me he tenido que dar para atrás, seguro Evacuen la estación Esto no es un simulacro Algo me queda atrás Fijo Fijo Recuerda Relten Los Volverá Volverá A ver, active la puta tarjeta Pero aquí no puedo hacer nada Está funcionando Emergencia, diríjanse a su punto de evacuación de ciclado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia No, 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 no No, 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 no No entiendo, ahí no hay nada que activar Y eso está ahí, pero eso no hace nada No, 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 no Evagüe en la estación, esto no es un simulacro No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia puta, ten cuidado! ¡Ahora sí tengo que volver! ¡Me cago en la leche que parió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mandacones! ¡Después que he hecho todo el camino! ¡Agárrate! ... He hecho el camino dos veces. ... ... ... ... Para la nueva opción, no tendremos que volver a la esperanza que esté indicado por el coordinador de este hospital. ¡Joder! Estoy muerto. Lo sabía, estaba muerto. Bueno, venga, vamos a pasar de guardar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo más coste en monotón. Lo sabía, mierda, mierda puta. Joder. Lo sabía, mierda. No, 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 no. Lo sabía, mierda. No, 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 no. No, 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 no. eso. Es imposible. Si sales ahí, es imposible. Que encima tienen bloqueada esa salida, que cabrones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a guardar primero. 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 Me lo dejo de puta. No he tenido que ver venir, que estaba por arriba. Voy a guardar primero. 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 Emergencia, diríganse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. No viene, no viene. No viene, no viene. No viene, no viene. ¿Cómo sabe dónde tengo que vivir, hijo de puta? No viene, no viene. Menudo cabrón está hecho. No viene, no viene. 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 ¿Podría ir directo? No viene, no viene. 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 No viene. No viene, no viene, no viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder, es imposible. Gracias. No, pero ¿por qué siempre hacéis lo mismo? ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? De verdad. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No. 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 ¡Gracias! 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 Me la juego Hostia, pensé que había muerto Necesito de todo No hay nada Vaya puta basura Voy bien, voy bien, sí Ya voy, ya voy A de puta ¡Uf! Joder ¿Se ha acabado? No, no salta trofea Así que no se acaba el capítulo ¡Qué guay! ¡Qué ilusión me hace! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Qué momento! ¡Por Dios! No ha estado para taquicardias Vamos Para que sufran taquicardias Busca la manera, tío Pero ¿todavía? ¿En serio? Tras la evacuación No intenten volver a la estación Hasta que les sea indicado Por el coordinador de emergencias orbitales ¡No se ha cambiado! ¡RPM! ¡Sí! ¡No se ha cambiado! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¿El imagen? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Puto inicio. ¿Dónde hay que ir? ¿Puedo hacer esto ya? Sí. Estaba todo súper preparado. ¡Ey! Guay. ¿Sí? 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 ¿Estoy bien? No. 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 Está rojo, pero creo que es un panel de soldador. Puta bengala. Bien. Oh, un ascensor. Menos mal. A la plataforma. Oh, libera la torrens. Ahora sí, final de capítulo. Menos mal, vaya tela. Bueno, señores. Como sé que cada final de capítulo va con un trofeo. Y si el número total de capítulos que tiene el juego, que son 19. Estamos en el 18. Con lo cual, voy a parar aquí y a ver si puedo hacer del tirón el último capítulo. A ver si puede ser. Así que nada. Encontramos un guardador hiper rápido. Y me despido. Ay, que cerquita al final. Bien, mira. Aquí podemos guardar. Bueno, por lo dicho, chavales. Un placer. El fin está muy, muy cerca. Y en el siguiente gameplay conoceremos el desenlace. Un saludo a todos. Adiós. Un saludo a todos. Quiero tragar la parte. Un saludo a todos.